¡Pero coño! ¡La madre que me parió los años que hace que no te veía! No ha cambiado nada, ¿eh? Tú tampoco. Hombre, estás un poquito más vieja, ¿eh? Bueno, 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 pues... Te voy a tener que dejar. Sí, yo también tengo prisa. Me alegro mucho de haberte visto, ¿eh? Eso mismo te iba a decir yo. ¿Qué? Lo mismo digo. Alá, adiós. Oye, ¿me podrías hacer un favor? Hombre, ¿está en mi mano? ¿Me podrías dejar mil durillos, chico, metidas en bragas? ¡Hombre, estírate! Que solo son mil durillos. Bueno, vale. Pero son de huelva, ¿eh? Hombre, por supuesto. Como no te los devuelva tu padre, ¿Quién coño será este día? ¡Gracias! Gracias.